¡Funeraria, el último paradero! ¡Aplausos! Lloré, ya rogué, ya me cansé de andar como un alma empera en esta casa desde que Diego me dejó. No, no lo voy a permitir. ¡Tú eres Francesca Maldini, la dueña absoluta de esta casa! ¡Tienes que demostrarle al mundo entero! Que las mujeres no necesitamos la fuerza masculina para sobrevivir. Bueno, los hemos convocado para hablarles de nuestro nuevo emprendimiento. Por favor, compadre, vamos a develar la placa. Así es. ¡La placa! Nuestra empresa se llama... ¡Funeraria, el último paradero! ¡Aplausos, compadre! Agarra tus cosas y vete inmediatamente de mi casa. Estás despedido. ¿Pero Francesca-san? No quiero oír una sola palabra tuya, Giro. ¡Fuera de mi casa! ¡Machista asqueroso! ¡Entrenamientos integrales, funcionales! ¿Para qué? Para trabajar la fuerza... ...en los bíceps... ...en los tríceps... ...un poquito de pectoral ahí... ...y por supuesto... ¡Jop, hop, hop, hop! ¡Esos glúteos fuertes, eh! ... ... ...